¿Qué es la sociedad española de geriatria y gerontología? Desde la libertad, desde la responsabilidad. Por eso hoy queremos daros un homenaje y deciros que sois muy importantes, sois imprescindibles para la sociedad. Gracias por vuestro esfuerzo. Un día te llaman para decirte que tu madre, tu marido, está desorientado en la calle. Ahí empieza un camino incierto. Ventanillas, papeleo, tiempos de espera, para citas, para diagnóstico, para clozas en una residencia. De repente te llaman para decirte que tu madre, tu marido, tiene fiebre. De repente te llaman para cancelar las visitas diarias. Somos familiares cuidadores y queremos reivindicar una agilización en los trámites, rompiendo esas barreras burocráticas. Queremos reivindicar una mayor implicación de las instituciones para una mejor conciliación laboral familiar del cuidador. Y queremos reivindicar una actualización a nivel de residencias, con personal cualificado y el necesario acorde a los tiempos. Ante todo, queremos reivindicar que se visualice nuestra labor. Nosotros solo queremos seguir cuidándoles, pero para ello necesitamos apoyo. Gracias. En el año 2016, CEAFA ponía en marcha una campaña que se llamaba El valor del cuidador, donde hablábamos de la importancia de los cuidados de calidad. En el año 2020, la crisis del COVID-19 nos ha dado una lección cruel y socialmente inasumible. Mi pregunta en este Día Mundial del Cuidador, que quiero que induzca a las reflexiones, si hubiéramos tenido un sistema de cuidados de calidad adaptado a las características sociodemográficas de nuestra sociedad, ¿la crisis de la COVID-19 sería tan sistémica como lo está siendo? Bueno, pues eso es lo que me gustaría que hiciéramos ahora. Soy cuidadora y me gustaría que nuestra labor tuviera una mayor visibilidad y reconocimiento, ya que somos el personal directo de la persona dependiente y estamos ahí 24 horas al día con ellos, atendiéndoles, porque cuidar no solo es cubrir una necesidad física, cuidar requiere una mayor implicación para poder ofrecerle lo que necesita de la manera en que él o ella quiera ser tratado. Requiere de empatía, respeto sobre todo, escucha, comprensión y más ahora en estos momentos tan duros que estamos viviendo, que hemos vivido, que hemos tenido que separarnos de nuestra familia para cuidarles, ellos están separados de la suya por protegerse y se viven momentos muy difíciles y muy duros. Pero bueno, aquí estamos con todo nuestro apoyo, nuestra fuerza para dar lo mejor de nosotros siempre y ser la familia que ahora mismo por esta situación no pueden estar y hacer el tonto si es necesario para sacarles una sonrisa, porque de eso se trata, de hacer mejor su día a día y eso es lo que nos llevamos a casa, es la mayor gratificación que tiene nuestro trabajo. En nuestro país se están realizando importantes investigaciones desde la universidad, desde centros sanitarios, que ya permiten saber lo que sufren las personas que están cuidando y también lo que sufren las personas que son cuidadas. Todo este conocimiento del que disponemos puede permitir mejorar mucho la calidad de vida de estas personas. Creemos que las instituciones públicas deberían recoger todo este conocimiento para poder llegar y ofrecer a las personas recursos que sin duda pueden mejorar mucho su calidad de vida y su bienestar.